Acabo de descubrir algo impresionante que nadie se ha dado cuenta y que es realmente bueno en la nueva actualización de Dragon Ball Xenoverse 2. Quiero mandarle un saludo muy especial a NoobNoob22 que fue la persona que más pavos se gastó utilizando mi código en la tienda de Fortnite el día de ayer. Usa mi código en la tienda de Fortnite y gánate un saludo en mi próximo video. Solo tienes que dar clic donde dice tienda de objetos, luego dar clic en apoya a un creador, luego colocar mi código MrWolfSergio2 como aparece en pantalla, darle a aceptar y comprar algo. Tómale captura y mándamelo por Twitter así como la imagen que te dejo en pantalla. No importa si ya te mandé saludos, cada vez que utilices mi código vuélveme a mandar captura y te vuelvo a mandar saludos en mi próximo video. También estaré jugando en directo con las personas que apoyan el canal, tanto usando mi código como siendo miembros del canal o utilizando el super chat en los eventos en directo. El resto de los saludos está al final del video. Antes de decirte lo que acabo de descubrir, quiero que te suscribas al canal y actives las notificaciones porque aquí siempre revelamos los secretos de Dragon Ball Xenoverse 2. Deja tu like porque estoy grabando esto con migraña, pero es tan importante que sepas esto ya y lo disfrutes ya que enfermo grabo este video. Así que suscríbete para tutoriales, guías y todo lo nuevo de Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy descubrí algo nuevo en la actualización que te va a dejar con la boca abierta. Y lo mejor es que lo puedes hacer fuera de línea. No necesitas jugar en línea para hacer esto, lo único que tienes que hacer es venir al modo foto. ¿Qué? ¿El modo foto? ¡Pero si solo sirve para tomar fotos! ¿Para qué vas a entrar ahí? Yo también pensaba igual, pero estaba muy, muy equivocado. Ahora vamos a utilizar a Vegeta y a un Goku que me gusta bastante. ¿Para qué, Sergio? ¿Qué quieres hacer en ese horrible modo foto? ¿Tomar muchas fotos? No, amigo, parecería que sí, ¿verdad? Pero la verdad es que no. No, venimos a algo mucho más importante que tomar fotos. Por eso, deja tu me gusta también porque ya grabé esto dos veces. El audio había quedado mal. Yo enfermo, aún así decidí hacer esto. Vamos a ponerle un poco más de sabor a esto. Vamos a ponerle aquí rasguños a los personajes para que se vean un poco más dañados y que esto signifique más. ¿Qué? ¿Era eso? ¿Ponerle rasguños a los personajes? No. Ahora viene lo bueno. Aquí, en este lado, vemos un par de opciones. CPU de pie, cambiar personaje y cambiar cámara. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar de personaje. Bien. ¿Y qué? ¿Qué piensas hacer con ese Goku? ¿Cambiar de personaje? Pues vamos a transformarlo en Super Saiyajin Fase 2. Eso es todo lo que pretendes hacer, Sergio. No. Ahora volvemos a Vegeta. Quiero que le pauses, vayas a ajustes del modo, luego te vayas a IA Super Fuerte o IA Fuerte o IA Normal o IA Débil, dependiendo del nivel que tengas para jugar. ¿Y ahora qué? Ahora salimos de aquí. Y eso es todo. Seleccionamos ahora Estado de CPU. Le damos una vez arriba y ¡oh, voilà! Ahora estamos peleando contra Goku con la transformación que nosotros queramos. A partir de ahora, los combates, podremos hacer esto. Podremos escoger al personaje que nosotros queramos con la transformación que nosotros queramos. Cosa que era algo que yo deseaba con todo el alma desde hace mucho tiempo. Y en cualquier momento de la batalla tú puedes cambiar de personaje. Y si quieres que ahora Goku sea fase 3, eres fase 3. Y si ahora tú quieres ser Goku y que Vegeta sea la máquina, simplemente le volvemos a dar a Estado de CPU y va a empezar a atacarte. Siempre que cambias se reinicia todo. ¿Ok? Y ahora así van a ser las cosas, amigos. ¿Y esto de qué sirve, Sergio? Primero que nada, cumple el deseo de muchos al poder revivir las batallas en la transformación que tú quieras. Puedes utilizar ser Dabura y pelear contra Gohan en Super Saiyajin fase 2. Puedes ser Goten transformado en Super Saiyajin contra Trunks. Y eso es todo. No, eso no es todo. Esto le da utilidad a un montón de cosas. Como por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Sergio, ¿qué pretendes hacer con esto? Ahora vamos a cambiar las cosas. ¿Qué te parece que yo te digo que ahora voy a pelear contra mi avatar en su transformación máxima? En su transformación máxima, amigo. Tu avatar al fin será tu enemigo con todo su poder. Esto era un deseo de cualquiera. Poder enfrentar a su propio avatar en el nivel que él quería. Era lo que querías desde un principio. Que tu avatar pudiera ser un enemigo o que puedas escoger a otro de tus avatares como enemigos. Un montón de cosas. Esto se puede cumplir ahora. Ya que esto es posible. ¿Ok? Como puedes darte cuenta. Y puedes cambiar entre avatares. Ahora puedo ser el otro. Y el otro que me ataque. Literalmente, esto era lo que queríamos muchos. Que al fin pudiéramos enfrentar a cualquier personaje en cualquier transformación. Y eso no es todo. En cualquier momento podemos pausarle y tomar una foto épica. ¿Ok? En cualquier momento podemos pausarle, tomar una foto épica o simplemente grabar el gameplay. Pero no es todo. Podemos hacer más cosas. ¿Cómo que Sergio? Me gustaría que me lo explicaras. Podemos hacer otra cosa. Pero vamos a cambiar de personaje primero. Porque creo que podría ser un poco más bonito hacerlo de esta manera. ¿Bien? Yo quiero ser Cell en esta ocasión. ¿Por qué Cell? Ya lo verás, amigo. Ya lo verás. Creo que este es el Cell máximo. Y vamos contra Gohan. Este es el que tiene el Kamehameha padre e hijo. Bien. Podemos hacer los famosos choques de poderes. ¿Qué? Choques de poderes, Sergio. Efectivamente. Escuchaste muy bien. Podemos hacer los famosos choques de poderes. Tomarles foto. Un montón de cosas. A partir de ahora todo es posible. Y como yo soy Cell, yo quería enfrentarme a Gohan en Super Saiyajin Fase 2. Esto no se podía antes. Esto era imposible antes. Pero ahora con solo un clic cambiamos Super Saiyajin Fase 2. ¿Ok? Y para hacer el choque de poderes ¿cómo? Pues vamos a poner a Gohan acá. A ver si podemos recrearlo bien. Y vamos a hacer, nosotros vamos a hacer Gohan en esta ocasión. Vamos a poner que Cell utilice su ataque definitivo. A ver aquí está. Creo que es el 1. Vamos a verlo. Si es el 1. Bien. Perfecto. Ataque definitivo 1. Y nosotros utilizaremos el Kamehameha padre e hijo. Vamos a ver. ¿Ok? Aquí es un poco tardado. ¿Ok? Hay que medir los tiempos. Hay que medir un poco los tiempos aquí porque es un poco tardado el Kamehameha padre e hijo. Así que cambio a Cell. Bien. Vamos. Como ahora soy Cell. Solo tengo que hacer que Gohan haga el Kamehameha padre e hijo. Y ahora lo hago yo porque el mío es más rápido. Y ahora tomamos la foto. Y lo detuvimos justo aquí. Donde está el choque de poderes. Ahí está el choque de poderes. Y podemos quitar esto. E ir haciendo que avance poquito a poquito. Bien. Se puede ir viendo que está aquí un choque de poderes. Puedes ver la cara de Gohan. Lo que está haciendo. Literalmente en su transformación máxima. Ese es el punto de esto. Ahora podemos enfrentar a cualquiera en su transformación máxima. Pero eso que tiene de bueno. ¿Para qué otra cosa me serviría esa estupidez Sergio? Bueno vamos a terminar esta escena primero. Vamos allá. A ver quién gana el choque de poderes. Aunque aquí ya sabemos que los choques de poderes no están muy desarrollados que digamos. Ok. Oh si se está moviendo. Si se está moviendo. Madre mía Gohan. ¿Qué está ocurriendo a Cell? Madre mía. Creo que ha impactado. Creo que ha impactado. El Kamehameha. Ha impactado en Cell. Vamos a seguir viendo. Ahí está. Si ha impactado. Uy. ¿Dónde está Cell? Aquí está Cell. Parece que no le hizo daño porque estaba utilizando el ataque definitivo. Si aquí los choques de poderes no funcionan muy bien. Pero mira quedó ahí el rastro de la destrucción y todo eso. Bien. A ninguno de los dos le hizo daño este ataque. Ya sabemos como que no funcionan muy bien. Bueno a Gohan parece que incluso si le hizo daño. O no sé. Pero esto no es todo. ¿Qué más se puede hacer Sergio? Antes de que vomites por estar haciendo esto enfermo. Pues le puedes dar un nuevo aire. Por ejemplo aquí yo quiero enfrentar a mi personaje. Este. Que se puede transformar en Super Saiyan Fase 2. Contra Vegeta. Pero Vegeta el que yo personalicé. Este Vegeta personalizado. Que no sirve de nada. Antes de esta actualización. Ese Vegeta no servía de nada como enemigo o como ia. Ahora sí que sirve de algo. Ahora sí que estamos hablando de algo épico. Ahora puedo enfrentar a ese Vegeta con su máximo poder. Y yo con mi máximo poder. Ahora si quiero yo recrear cuando Vegeta y Trunks entrenan en la habitación del tiempo. Lo podré hacer. ¿Saben a lo que me refiero? Esto es impresionante. Cambio de personaje y lo transformo. Ok. Y ahora que me ataque. Vamos a hacer que me ataque aquí simplemente súper fuerte. Y volvemos a poner estado de CPU. Lo activamos y listo. Ahora estoy peleando contra Vegeta en Super Saiyan Fase 2. Contra mi avatar en Super Saiyan Fase 2. Eso era lo que quería hacer. Eso por fin se cumplió. Por fin lo podemos hacer. Por fin podemos recrear la batalla que nosotros queramos. Literalmente estamos hablando de cosas épicas. Cambio de personaje. Ahora quiero ser Vegeta. Atácame con toda tu fuerza hermano. Porque ahora yo soy Vegeta. ¿Qué te parece? Bien. Esto es lo que nos presenta el modo foto. Y que casi nadie se dio cuenta. Al menos yo no he visto a ningún YouTuber. ¡Youtuber! Porque a lo mejor tú te diste cuenta. Y pues quién iba a ver que te habías dado cuenta. Ni tu mamá ¿verdad? Ni tu mamá sabía. Pues bueno. Aquí yo no vi a ningún YouTuber que hiciera esto. Ni que les enseñara que ahora sí se puede hacer esto. Me parece impresionante enfrentar a mi avatar con cualquier personaje ahora. Y que ahora sí tenga sentido. Si yo quiero pelear contra Nappa Super Saiyajin. Ahora lo voy a poder hacer. Ahora sí que lo voy a poder hacer. Esto no se podía hacer antes. Esto no se podía hacer antes. Y esto es épico para mí. Por fin podemos. Por fin. Esto era lo que quería yo hace tanto tiempo. Poder utilizar el personaje que yo quiera. Contra el personaje que yo quiera. Con la transformación que él quiera. Literalmente estamos hablando de cosas súper épicas. Al fin logradas. Pues bueno. Eso es lo que se puede hacer ahora. ¿Qué les parece a ustedes? Y es que literalmente podemos poner a cualquier personaje. Con la transformación que nosotros queramos. Por ejemplo. Cuando Vegeta fue a la habitación del tiempo. Que sería aquí. Este. Y Trunks. Cuando fue a la habitación del tiempo. Que sería este también. Vamos a la habitación del tiempo. A recrear ese momento. Padre e hijo. Gohan. Digo Trunks. Perdón. Es que se parecen bastante amigo. Bien. ¿Eso qué les parece? ¿Cómo les quedó el ojo amigos? ¿Cómo les quedó el ojo después de decirles esto? Ahora sí. Puedes recrear cualquier escena de Dragon Ball. Al fin. Al fin se puede pelear contra el personaje que tú quieras transformado como tú quieras. ¿Ok? Y luego ver las transformaciones. Tomar una captura del momento. Hacer lo que tú quieras al fin. Se puede. Se puede ya. ¡Atácame! Bien. Es algo hermoso. Y que cuando yo quiero que ahora Trunks tenga la ventaja. Pues cambiamos a Trunks. Somos Trunks. Y ahora nosotros somos los que atacamos. Esto para gameplays a mí me sirve mucho. Para poner aquí ejemplos de batallas y todo eso. Está hermoso este sistema. Lo mejor es que me ataca en el nivel que yo quiera. ¿Qué les parece? Es que es una locura. Al menos a mí me parece una locura esto. Al fin amigos. Al fin tenemos esto. Que yo desde hace tanto tiempo lo estaba pidiendo. Y es fuera de línea. Ahora sí puedo combatir con la transformación que yo quiera. ¡Por fin! Y es que si yo quiero recrear la historia de Dragon Ball. Podría hacerlo. Podría hacer un modo historia completo. Y pretendo hacerlo. Al menos creo que voy a hacer un modo historia de esto. Trataré al máximo. Así que si ya me copian la idea. O si el video me lo copian. Ya saben dónde lo vieron primero. Que no se les vaya a olvidar dónde lo vieron primero. Por mí no hay ni un problema. Si un youtuber copia la idea de este video. Y les muestra esto. Al contrario. A mí me parece lo mejor. ¿Por qué? Porque es algo que necesitan saber. Es una gran ventaja. ¿Ok? Es algo que necesitaban muchos de ustedes. Para que por fin se pudiera hacer. Esto era muy difícil. No creía nunca ver esto en Dragon Ball Xenoverse 2. Y al fin se puede. Por fin enfrentar. A quien yo quiera. Con la transformación que yo quiera. Lo único malo es que me hubiera gustado también. Que mi personaje. Tuviera. Se controlara solo. Hubiera estado súper épico también. Pero desafortunadamente no. ¿Ok? Mientras Trunks. Lo maté. En serio lo maté. Vamos a transformarlo otra vez. Vamos. Atácame. Bueno. En lo que me ataca Trunks. Le voy a mandar saludos. En esta ocasión. Por favor. Ténganme paciencia. Los que utilizaron mi código. En el Fortnite. Ténganme paciencia. Hoy no pondré la foto que me mandaron. Pero les voy a mandar saludos. Como a Braulio. Que prácticamente se compró casi toda la tienda. Con mi código en la tienda de Fortnite. Muchas gracias hermano. A Gael Velázquez. Gael. Gracias hermano. Por ayudarme con el código en la tienda de Fortnite. A JuanPro25 YouTube. Gracias compadre. Que hizo varias compras. También a Manuel. Manuel. Gracias hermano. Y Alan Acevedo. Ah. Que dolor de cabeza tengo. De verdad. Me está doliendo mucho la cabeza. Muchas gracias Alan Acevedo. Perdón que no esté al máximo en este video. Josué Durang. Gracias por gastarte esos dos mil pavos. Ay José MX. Gracias hermano. De verdad. Muchas gracias a Jex. Que otra vez utiliza mi código en la tienda de Fortnite. Me siento mal hermanos. Tengo que acabar esto rápido. Saludos a Santiago Gallardo. Que me mandó una captura del 1814. Hace mucho tiempo que sacaron esa captura. Ya no me la mandes. Saludo hermano. Y a Luis Catalán. Saludos también. Y otra vez llegó Noob Noob. Utilizando el código con la nueva tienda hermano. Muchas gracias. También a Eric Lugo. Que también anda ahí. Muchas gracias hermano. Ahorita ando enfermo. Por eso no pude hacer el video de la tienda de Fortnite. Pero gracias a todos. Ahora si me despido. Gracias por todo el apoyo. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Bye.